Tus habilidades tristemente se desperdician en este nido de profunda estupidez. Tengo cosas que hacer. Mamá necesita atención, hay que limpiar la casa. Estoy harta de fingir que vivo en una simulación. No es real. ¿Qué es eso? La IA más moderna, Flynn. Ellos me están pidiendo que lo pruebe a cambio de un montón de dinero. Recuéstate y cierra los ojos. Ya basta. Cuenta hacia atrás desde el 10. Esto es Londres. Pero Londres a 70 años de lo que conoce como el presente. Era como estar ahí, en tu cuerpo. Está dentro de una periferia. Maneja ese cuerpo como si fuera el suyo. ¡Santo cielo! Creí que jugaba en una simulación. Resulta que si nos corta, sangramos. Los ojos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.